Y me metí así, ya sabes, en el uniforme, y luego ya dormida decía, es que anoche me robé una tarjeta. Mi hermana decía, ¿qué? Anoche me robé una tarjeta. Y entonces al día siguiente me decía, con que te robaste una tarjeta, y yo, ¿cómo sabes? Hola, queridas netas, bienvenida, Paulina. Vamos a las netas íntimas de que también duermen. Paulina, ¿qué haces? ¿Te ha pasado soñar que estás enamorada de alguien o enojada con alguien mientras duermes? Y cuando despiertas, ¿sigues con el sentimiento amoroso o de enojo hacia la persona? Sí, me ha pasado, recientemente me pasó. Me enojé con Ro y me desperté y estaba enojada con él. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque te gustaba no sé quién. O sea, yo celosa en mis sueños, toda tóxica en el sueño. Sí, sí, sí me ha pasado. Eso es normal. Muy normal. Bueno, para mí sí es normal. Sí, pues sí. Paola. Daniela, ¿duermes mejor sola o acompañada? Ay, Ángela, pues según la compañía, ¿no? No, Dios. Sí, según el sueño o no que tenga, Ángela. ¿Sí? Daniela, ¿cuál es la cosa más extraña que has hecho mientras dormías y que luego te han contado? Hablar, o sea, sí, de repente tener una conversación dormida. No, 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 bueno, no fue dormida, pero lo más raro que ha hecho es cantar Satán me invade en un cuarto de navega. Sí, es cierto, yo estaba. Como si fuera... ¿Cantaste Satán me invade? ¿Qué? ¿Satán me invade? ¿Sabes qué? ¿En serio? Te urgí a contar esas cosas, papas, que no tienen nada que ver con la pregunta. Nada. Y solo querías desde ese día balconearme. ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿Qué tienen el nivel de concierto? Una sensualidad muy espectacular. Muy sensual. O sea, pero es una canción de verdad que existe. Existe, existe, pero estábamos de viaje y la verdad las tres estábamos riz y riz, y no sé por qué empecé a cantar esa canción, pero no podía parar, Paulina. Fue como dos horas de esa canción. No, mira. No, despierta. Ahora sabía que Natalia solo quería contar. Estaba totalmente... No estaba en mis cinco sentidos, pero estaba despierta. Si no, así. No es que dormí de pronto. ¡Satán! A ver, lo que haces es pensar a la gente de mí. Sí, suena como exorcismo, por favor, tráiganlo. Yo necesitaba que ustedes supieran esa maceta de Daniela. ¿Cómo le hacía? ¡Satán! Me invade. Pero era sexy, fue. Soy sexy. ¿Soy sexy? Sexy. Sí, claro. Nos prendimos. Netas, hasta la próxima. ¡Te queremos, Ángela! ¡Adiós, Ángela! Y nosotras a ustedes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué orgía! O sea, porque yo una vez... Es que Natalia una vez... Sí. Lo muerto. El profesor jirapales. Muchas cosas pasaron en ese viaje. O sea, muchas cosas pasaron. Para su beneficio, yo tenía un ataque de pánico. Está peor eso. No, y está peor que tú cuentes que tenías un ataque de pánico mientras yo bailaba satán. ¡Me invade! Ay, no sé qué está peor. O sea, yo bailaba el payaso de rodeo con un grupo de desconocidos. Eso es verdad. Entregada como si fuera... Se brincó. Una barda con esas piernas, imagínense. Llegó a París en un día. Pero se ve que la pasaron muy bien. Muy bien. ¿Qué crees? Sí, eso me necesito que me inviten a uno de esos que... Sí, obviamente. Sí, yo sé qué planazo. Y también me urgía contar eso. Oye, ¿qué barda me salté? ¿Qué? Tú te metiste una... Parecía una granja ahí de gente que bailaba, pero había un... Ah, ya me acordé, ya. Para bailar el payaso. Para bailar el payaso de rodeo. Yo dije, es muy divertido venir con Paola. A donde sea. Lo recomiendo. Y algo que también quiero contar es que alguien... Nos dejó plantadas. Acuérdense que era cuando empezaba mi problemita del estómago, ¿te acuerdas? Sí. Que todo el día estaba mala, mala, mala. Ya me curé, por eso ya tenemos que irnos otra vez a que... A Satán me invadí. A que Satán me invadí. A que Satán nos invadí. A que Satán me invadí. Volvamos a... O sea, ¿cómo voy a regresar? O sea, eché tan lejos la carnada. Pero ni es necesario. ¿Cómo vas a regresar? Oye, yo sí tengo que confesar, Consuelo, que cuando nos dejas... O sea, ya con vuelos, hotel, todo. El mero día nos íbamos. Yo sabía que no... O me duele mi pancita, no sé qué. Y yo pensé que era un pretexto. Y dije, qué mala onda, Consuelo, es un pretexto. Y luego enferma ocho meses. O sea, grave. Operación. No era pretexto. O sea, acabó en cirugía. Ahí empecé. Pensé que en el psiquiatra. Yo también pensé que ibas a... También. También en los dos. No, ahí empecé. En los dos, a mi ca... Y ahí sigue. Pues bueno, que es que se vuelva a dar la oportunidad. Que se vuelva a dar contigo. Vamos, Paulina. Invítenme. Consuelo, ¿te ha pasado que tú o alguien cercano a ti hable en sus sueños sobre algo secreto o imprudente? Guau. Fíjate que hubo una época en mi vida en la que yo decía las netas dormida. Yo también. O sea, si me robaba, por ejemplo, así, una tarjeta... ¿Me robaban qué? ¡Ay, Natalia! Fíjate que hubiera una tarjeta de crédito. Y yo ya cuando me robaba la Mastercard de todo el mundo... Cuando clonaba las tarjetas. Con la mafia rusa. No, pero ya ves que ibas a... En mi caso se llamaba el sardinero. Y en ese sabía, hay tarjetas de te quiero mucho el cumpleaños y entonces yo agarraba la tarjeta. El sardinero. Sí. Y me metí así, ya sabes, en el uniforme. Y luego ya dormida decía, es que anoche me daban una tarjeta. Mi hermana decía, ¿qué? Anoche me robé una tarjeta. Y entonces al día siguiente me decía, con que te robaste una tarjeta. Y yo, ¿cómo sabes? O sea, por darte un ejemplo, ¿no? O sea, no necesitas polígrafo, no vas a dormir. Dormida. Esa fue una etapa en mi vida y ya me daba miedo quedarme dormida porque decía, voy a sacar la sopa. No robar, sino... No, que se sepa. Se sepa, qué vergüenza. Oye, si hablamos de sueños, no sueño... O sea, de sueños que tienes. O sea, porque eres una persona que hace muchas cosas. Eres muy exitosa, eres muy talentosa. Pero hay... Hay amiga también. O sea, hay un sueño que dijeras... La otra vez se los pregunté a las netas fuera de cámara. Laboralmente algo que dijeras, una vez que logre eso, ¿de verdad me doy por bien servida en este planeta? Laboralmente hablando. O sea, es que yo creo... Ay, es que es muy fuerte. Así como ya me doy por bien servida en este planeta. Nunca te vas a dar por bien servida. No, sí, pero siento que como que ya me doy por bien servida. O sea, si yo me voy hoy, yo voy feliz. O sea, siento que como que he disfrutado mucho mi vida, cada etapa de mi carrera, mis proyectos, mi familia. O sea, como mi vida en general, ¿sabes? Quiero corroborar eso con el chat que tienes contigo. No, sí, de veras, con todo y el UCD también, también. Pero pues es parte del desarrollo. Es que Pau trabaja mucho. O sea, ¿qué pasa lo que dices? Porque de pronto siempre tenemos como otra meta, otra meta. Y no nos detenemos a agradecer lo que ya hoy tenemos y lo que hemos tenido, el camino que ya hemos recorrido. A veces siento que sí, está muy mal, pero siento que algo me acecha. Eso lo trabajé en terapia. Sí. Como si algo muy malo puede pasar si paro. Está horrible lo que no es. No, yo te entiendo, yo tengo ese problema también. O sea, yo creo que todas aquí tenemos... Sí. Todas, todas. Y nos caracteriza, qué cosas, ¿no? Es horrible. Y por eso luego no nos deja dormir. Es que dicen que el mundo debe dividirse en hombres, mujeres y artistas. Sí. Todos los que nos dedicamos un poquito al arte y a estas cosas tenemos algún... Y hablando de eso, Paulina, qué cool está, de viaje. Ay, muchas gracias. Pues miren, ese era un sueño. Ajá. ¿Qué? A ver, cuenta. Es que... Ah, con razón decías, vámonos, de viaje. De viaje. Ahorita dijiste. Ah, dijiste. ¿Yo? Sí. Cuando estábamos hablando de nuestro viaje dijiste, vámonos, de viaje. Ah, pues claro, también. Ah, pensé que era concibida. No, o sea... Cuéntanos de este viaje. De este viaje. Este... Sí. Ese era uno de mis sueños de chiquita. Ajá. Yo les quiero platicar que yo, antes de ser actriz, en realidad, yo siempre quise cantar. Ok. Este... Y la actuación como que fue algo que se cruzó en mi destino y ha estado increíble. Y la música siempre ha sido parte de alguna manera de mis proyectos, de mi carrera. Hubieron etapas en las que le dediqué más tiempo, pero desde hace ya varios años, como que yo tenía esta inquietud de hacer un proyecto, de hacer mi disco, de salir a contar mi propia historia. Como que sí, he sentido esa necesidad. Después de como que ser muchos personajes, quería también como que la gente me conozca a mí. Ok. ¿Sabes? Como contar mi historia. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver dónde?